En un bol vamos a colocar una taza y media de harina de hot cakes, un huevo, una cucharada de mantequilla derretida y tres cuartos de taza de leche. Revolvemos perfectamente bien hasta que se haga una masa espesa. Le colocamos a la salchicha una varita de una banderilla y lo colocamos en un vaso alto para que cubra perfectamente bien con la masa la salchicha. En un sartén con aceite bien caliente colocamos la salchicha y le damos vuelta sin quemar nuestra banderilla. Después la sacamos y la colocamos en un papel absorbente. Y así hacemos todas nuestras salchichas con la masa que tenemos. Acompañemos nuestras banderillas con katsu y mostaza azul. Si te gusta este contenido sígueme para más. Para ver este y más videos pasa a mi canal de YouTube o si no te voy a dejar el link en la cajita de información. Gracias.